y se mantiene en cuarentena en su hogar, no tiene mayores síntomas, Andrés Cueto. Y hablando del COVID, ayer la FDA reconoció este procedimiento, este test casero, sin receta médica, que determina si usted tiene COVID-19 en una prueba rápida en su casa de 20 minutos. En 20 minutos, en su casa, con esta prueba, usted determina si tiene o no COVID-19 que fue aprobada ayer por la FDA. Vamos a ver este resumen de los informes de salud pública, señor director. Un resumen de los 30 boletines por COVID-19 que se hace. O sea, cada 30 boletines, la cantidad de muertos que ha habido de COVID-19 en el país, hasta hacer la cifra que tenemos hoy día, de 2.358 muertes. Del 0 al 30, 217 muertes. Del 30 al 60, 217 muertes. La misma cantidad de muertes en los primeros dos meses. El tercer mes, 199. El cuarto mes, 309. El quinto, 511. El 0, 545. Ahí fue que vino. Ahí era que estaba la mayor cantidad de muertes. Estos eran los meses de mayo. 191, luego 93 y 76. Ha ido cayendo la cantidad de muertes. Sin embargo, lo que sí ha subido es la positividad en el país. Cuando se hizo este boletín, estaba en 12.6. Pero la positividad por día ha estado hasta el 19 en los últimos días en el país. Es muy alta la tasa de positividad. Por suerte, nuestros médicos tienen una mayor pericia para el manejo de la pandemia. Y a pesar de que los números de positividad son muy altos. Vamos a entrar, señor director. A pesar de que los números son muy altos de positividad, las muertes han disminuido porque existen los medicamentos. Pero no solo que existen los medicamentos, porque estos medicamentos han estado siempre. Lo que está es el manejo de los médicos de esos medicamentos de la manera correcta. Eso es lo que ha dado la baja en la tasa de positividad. La otra gente la baja en la tasa de muerte, a pesar de que la positividad está muy alta. Lo que otra gente dice es que se debe también a lo que era el verano. Pero el verano más grande lo teníamos cuando teníamos la muerte más alta porque no había el manejo de la pandemia. Si es por el sol, entonces ahora vamos a tener unos meses de lluvia y de fresco. Aquí no hay frío, pero una temporada de lluvia y fresco. Esperamos que estos números no se pongan peor porque la situación está sumamente difícil. Ayer se puso un parámetro. Ayer hubo un récord en Estados Unidos de muerte. 3.700 muertes en un solo día y estaban comparando que fue una tragedia para el mundo el 9-1-1, el 11 de septiembre, perdón, el 11 de septiembre, donde murieron alrededor de 3.000 personas. En el 11 de septiembre, sin embargo, solo en el día de ayer de COVID murieron 3.700 personas, 700 más que lo que se contabilizó formalmente cuando la torre gemela. Entonces, realmente estamos viviendo una situación muy difícil en el país y en el mundo con el caso del COVID-19. Vámonos con este caso, señor director. Este señor denuncia que un hijo suyo con problemas mentales fue apresado en medio del toque de queda. Ellos son una familia muy pobre y que no han podido pagar 5.000 pesos que le piden para soltarlo. Lo que no entiendo es una persona con problemas mentales, me imagino que no lo apresaron en un vehículo. Que fue a pie. Entonces, a los de a pie no le cobran. Si usted no tiene un vehículo, no le cobran 5.000 pesos. No sé por qué le están cobrando esta suma. Vamos a escuchar a José Herminio Vázquez, que hace esta denuncia sobre este sobrino suyo, apresado en el toque de queda. ¡Gracias! La noche, él la tuvo desorienta, porque los problemas del gobierno le tiene la cabeza. Vine a la fiscalía a ver si me lo podía dar, me dice que como son 2.000 pesos. Yo le dije que lo que hay son 2.000 pesos porque no es más grande, porque son solamente de pocos recursos. Entonces, no me lo quieren entregar. Entonces, yo le expliqué a explicar, entonces se van a quedar con él porque nosotros nos vamos a ir para soltarlo. Y las pruebas pueden salir hasta el barrio y le dicen los niños que él tiene la cabeza salida de platino. Entonces, tiene problemas mentales. No me lo quieren entregar. ¿Usted responsabiliza a la fiscalía de cualquier cosa que le pase a él cuando tiene un problema mental? Claro, claro, sí, porque cuando a ver a él en la cena se les orienta y me la van a dar y golpea el muchacho ya. Eso es lo que está pasando, entonces yo no quiero que pase eso. ¿Por qué fue presado él? Eso fue anoche. ¿Dónde? En el barrio Gruyó. ¿Y cuál nombre es? Miguel Tavera, Nuno. ¿Y el suyo? José Mino Nuno.